¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Invierte Hoy. Vamos a conocer un poco más de cómo funciona nuestra herramienta de Active Trade en Thinkorswim de Charles Schwab. Esta es la actualización del 2024, que no ha cambiado absolutamente para nada. Para empezar, vamos a ver en nuestra plataforma del lado derecho que nos aparecen diferentes herramientas. Aquí podemos verlo. Y estas herramientas nos sirven para diferentes funciones. La que vamos a ver hoy va a ser Active Trade, que si nosotros le damos clic, se va a desplegar y de igual manera, si le volvemos a dar clic, se va a guardar. De las primeras cosas que podemos ver es que viene por default de esta manera. Viene Reverse, Flatten, en la parte de arriba. En la parte de abajo nos aparece el Auto Send, no está seleccionado. En esta parte. Y nos viene Volume, Boy Orders y todo esto de aquí. De la manera que nos gusta configurarlo a nosotros, nos vamos a Customize. Y vamos a quitar este Reverse. Flatten. Vamos a dejar nada más estos dos. Aquí dice Buy Market, Sell Market. Y en la parte de abajo vamos a ver también que nos aparece otra ranura en esta zona. Le vamos a dar clic. Le vamos a dar Customize. Y vamos a quitar el volumen. Vamos a quitar el Buy Order. Y Sell Orders. Y nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar de una manera bastante simple, bastante resumida. No vamos a tener tantas cosas ahí y va a verse todavía mejor. Ahora solamente lo acomodamos. Y ya está. Una vez teniendo esto configurado, podemos ver que en estos botones de Buy Market y Sell Market entramos directamente al mercado. Vamos a hacer una prueba. Vamos a entrar en Venta al mercado. Sell Market. Y nos aparece una pantalla. En esta pantalla que nos dice, nos dice toda la descripción de lo que estamos haciendo. Nos dice en qué estamos invirtiendo. Qué tipo de acción estamos haciendo. Cuánto nos va a costar el trade. El poder de compra. Y también nos dice otras cosas. Como por ejemplo, el poder de compra de acciones y de opciones. Entonces nosotros al ver esto, lo podemos enviar. Y entramos directamente al mercado. ¿Por qué pasa que nos despliega esa pantalla? Porque tenemos una configuración en la que no tenemos seleccionado AutoSend. Si nosotros tuviéramos seleccionado AutoSend, se vería de diferente manera. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora con una compra. Vamos a comprar al mercado. Nos va a volver a desplegar nuestra pantalla. En la cual nos está describiendo qué es lo que estamos haciendo. Y no tengamos ninguna duda a lo que vamos a hacer en el mercado. Enviamos nuestra orden y ahora ya cerramos la orden. Aquí podemos ver que entramos con 100 acciones y salimos con 100 acciones. Compramos 100 y vendimos 100. Lo siguiente que podemos hacer es seleccionar el botón de AutoSend. Y a diferencia de la vez pasada, vamos a ver qué es lo que pasa. Entramos directamente al mercado sin que nos despliegue esa pantalla. De igual manera, si nosotros queremos cerrarlo, le damos a Instant Sell. Y de igual manera, se cierra automáticamente nuestra operación sin necesidad de que nos despliegue la pantalla. Esto lo veo muy útil para la gente que hace compras y ventas demasiado rápido. La siguiente configuración que tenemos aquí, abajo de Buy and Sell, nos aparece cantidad, que es la cantidad de acciones que vamos a comprar. Y en Template nos aparece Single, que se refiere a que vamos a entrar abiertos al mercado sin ninguna orden de compra o de venta como protección. Si nosotros quisiéramos entrar directamente protegidos al mercado, tenemos que seleccionar esta parte y vamos a seleccionar la Tragic Brackets y nos va a aparecer y nos va a desplegar todo esto. ¿Qué es lo que nos muestra en esta parte? Nos aparece la cantidad de acciones, nos aparece nuestros Targets y órdenes y son Límite o Stop Limit. También nos aparece el TIF, que es al día de hoy. Entonces, aquí lo que podemos hacer es cambiarle en valor Offer Set, le damos clic y podemos colocar en porcentaje. También nos vamos a la parte de abajo y se va a colocar como porcentaje. Entonces, si yo tengo un plan de trading en donde voy por un 1% de ganancia y un 1% de pérdida, yo puedo configurar este tipo de acción de esta manera para entrar siempre al mercado así. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Entramos con compras y lo que estamos viendo es que entramos con un 1% de pérdida y un 1% de ganancia en nuestra acción. Si, para modificar el precio, si nosotros no queremos modificar los valores, que sean 1% al alza y 1% a la baja, pero queremos moverlos, podemos ir asegurando de esta manera. Al lado del precio nos aparece un apartado que tiene un color amarillo y lo seleccionamos para mover nuestros Targets, ya sea la alza o ya sea la baja. Es bastante, bastante sencillo. Ahorita los voy a quitar y como compré 100 acciones, voy a vender 100 acciones y ya cerramos. La siguiente manera nos puede aparecer Target with two brackets y de igual manera lo podemos seleccionar con porcentaje, con porcentaje, de un 1% y de un 2%. Entramos directamente al mercado y entramos exactamente con un 1% y con un 2% tanto a la alza como a la baja protegidos. Es una manera para respetar nuestros Profits muy buena. En el primero vemos que se van a cerrar 50 acciones y en el segundo otras 50 acciones. Lo quitamos, vamos a volver a cerrar. Ok, ahora sí tenemos todo cerrado de igual manera. Nos sigue apareciendo siempre nuestro Active Trade cuántas acciones hemos comprado y vendido al día. Vamos a ver la siguiente manera. ¿Cómo le podríamos hacer para no estar entrando siempre al mercado y que nos esté apareciendo esto y lo tengamos que configurar? Lo que vamos a hacer aquí es seleccionar nuestros Targets en base a nuestro plan de trading. Cuando lo seleccionemos se va a desplegar aquí un archivo que se ve así pequeño. Le vamos a dar clic y le vamos a poner un ejemplo M1. Le vamos a poner, lo vamos a guardar. Ya se guardó. Entonces en este momento nosotros vamos a seleccionar M1. Vamos a vender el mercado y se va a colocar el 1% en automático. Entonces aquí estamos viendo cómo entramos de igual manera con un 1% a la baja y un 1% al alza. Vamos a cerrar esta operación. Y de nuevo vamos a seleccionar otra vez el M1. Y ahora vamos a vender. Y de igual manera se vuelve a colocar. Esto es para no estarlo haciendo manualmente cada que nosotros queramos entrar. Aquí nos va a aparecer guardado y si lo queremos borrar, de igual manera aquí lo borramos. Otra forma de utilizar el Active Trade. Si por ejemplo en algún momento nosotros colocamos una posición, la vendemos y por accidente cerramos nuestra orden. Y la otra también se cerró por accidente. ¿Cómo le podríamos hacer para volverlos a colocar? Es muy fácil. Nos vamos directamente al precio y nos vamos directamente a la posición opuesta a la que nosotros tengamos. En este caso nosotros vendimos. Entonces nuestra posición contraria es la compra. Y vamos a buscar un precio por encima del actual. Y le vamos a dar clic en el precio que queramos seleccionar. 358.19 se va a colocar nuestra orden Stop. Y nos vamos a un precio por debajo del actual. Y se va a colocar nuestra orden en Target. En Limiter. Y de esa manera también podemos configurar esto para, si se llegó a cerrar por accidente, colocarlos de una forma manual. Nos vamos a cerrar y vamos a comprar mercado. Ok. La última forma que me gusta mucho también es esta. Es la Target with Rebrackets. La seleccionamos nosotros. Y si queremos ir tomando ganancias constantemente o paulatinamente, lo podemos colocar. Y se van a dividir las acciones que tengamos entre nuestros tres Targets. Aquí lo podemos ver. Y también lo podemos manipular a nuestro gusto. De igual manera si cerramos uno, se va a cerrar rápidamente. Y cerramos todo. Ok. Hay otra manera que podemos entrar. Si nosotros quisiéramos que el precio llegue de igual manera aquí a los 355, nosotros buscamos nuestro template que ya configuramos guardado, lo seleccionamos y nos vamos al precio de 355 y le vamos a colocar la orden. Entonces esta orden va a estar pendiente para cuando llegue a este precio. Se va a poner, vamos a entrar en compra automáticamente y vamos a entrar con Limit y Stop. Si lo manipulamos, de igual manera se va a estar manipulando el precio con nuestros Targets y nuestros Limit. Aquí vamos a colocarlo aquí. Entra en compra. Vemos que entramos directamente con 100 acciones. Aquí se ve Long Position, 100 acciones. Y vemos que en el día hemos comprado 1,000 y vendido 900. También nos aparece el precio de entrada, que fueron los 355 con 94. Y de esa manera es una forma muy fácil de utilizar el ActiveTrade. Si tienen alguna duda o si les gustaría aprender sobre más herramientas, lo pueden dejar en los comentarios. Y con mucho gusto les resolveremos sus dudas. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó pueden dejar su like y suscribirse. Muchas gracias. 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 Gracias.